¿Qué tal, plebada? Yo soy Arturo González González, vengo desde Nashville, Tennessee, y tengo la edad de 22 años. ¿Originario de dónde, amigo? ¿Dónde vienes? De Río Verde, San Luis Potosí, México. ¡Ay, mi brazo, hombre! ¡Ay, sana! Esas calles que Ana Bárbara recorrió cortando tunas con un cuchillito y pelándolas. Pues lo dirás de broma, pero sí. Sí, aquí andamos en el concreto para agarrar periezona, para pagar ahí las deudas. Pero lo que yo quiero hacer y a lo que me quiero dedicar es a la cantada, porque me gusta la cantada, viejo. ¿Cuál vas a cantar, hijo? Voy a cantar la de mi 45, viejo. Ah, la de un amigo mío que tengo yo que cante esa. Muchas gracias, compañero. ¿Tiene talento? Mucho talento, viejo. ¡Hala, se la graña, compañero! Mi 45 conmemorativa, vaca del cinto. Cinco cargadores equipados para el peligro. Las cachas son blancas, supone que va buena suerte. Gracias a Dios me protege de la muerte. Corto sombrero porque sigo siendo un ranchero. Camisa apagada, indicumbra y de respeto. Ando en la mafia responsable y con mucho talento. La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo. No digo mi nombre y solo mi clave al rato los miro. Soy el chayón, hermano del güero quinto. Ah, muy bien, paisano. No porque seas de Río Verde, pero lo hiciste bien bonito, ¿eh? Gracias, de verdad. Porque si no, vayan a decir, ay, porque es de Río Verde. Bien, compa, viene el performance. O sea, se lo toque, tú lo estabas disfrutando y eso hace que nosotros al mismo tiempo también nos llegue esa energía. Simón, viejo, esto se lo quiero dedicar y me voy a quitar el sombrero, viejo, la neta, me dan ganas de llorar, pero esto se lo quiero dedicar a mi camarada, Juan Carlos Pérez, que se encuentra en el cielo. Este y él fue el que me empujó a mi sueño, pues, a echarle la cantada y aquí ando con todo, viejo, con todo. Sí, me imaginé, mi compa, con una segunda voz, pues, yo trataba de ahí, metíle ahí la segunda, pero, digo, ya mi compa, ya copladito, con un grupo, si la saca ahí. Gracias, viejo. Para que sí, estamos chingazos, por mí tiene el pase y estamos a la guardia, compa, ánimo. La neta, pues, es mi ídolo, voy a quitar y me quito el sombrero, la neta, la neta, y a todos ustedes, de verdad, me dio mucho gusto conocernos de corazón y muchas gracias, la neta. ¿Qué significa tener al fantasma enfrente de ti ahorita en esos momentos? No, hombre, oiga, por la neta, reitero, me vuelvo a quitar el sombrero porque desde que él empezó era el bolero, pues. Y yo soy concretero, compa, a mucha honra, a mucha honra. Y la construcción es maciza, es dura, pero, gracias a Dios, hay trabajo, gracias a Dios y, este, aquí echándole ganas y, la verdad, su pregunta, por la neta, es un orgullo estar aquí, de verdad, de corazón. Bienvenido, viejo. Uno cuando empieza, igual como vio cuando empecé, así, tranquilón, de todos modos, ahí le va buscando, como es la manera, y al final, ya va agarrando un callo y ahorita, pues, ya, es como nada. Pues nos vamos a volver a ver, hijo, eh. Gracias, viejo, muchas buenas noches. Gracias. 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 Gracias.